Queréis cambiar el mundo por algo mejor, dejando la pistola y cogiendo una flor Habláis de la armonía entre clases sociales, de ganas de chorradas y de bajas mentales Son a la calle y ve la realidad, tú que vienes hablando de paz y libertad Tu facilidad, paz o medad, te miro a la cara y me entran ganas de vomitar Y con tu sangre se firmará la paz La paz, el hambre y la desigualdad Y seguirás condenando esta mierda hasta que acaben con nuestra paciencia Os han hecho creer que la violencia es mala, es lo que les conviene a los que venden las armas Sentados en el suelo no vais a cambiar nada, el poder mientras tanto se ríe en vuestra cara Decides no pelear, ellos serán patadas, te limpian, te exterminan mientras te dejan sin nada Vuestra forma de vida ahora ha cambiado, no luchéis una mierda porque estáis acomodados Y con tu sangre se firmará la paz La paz, el hambre y la desigualdad Y seguirás condenando esta mierda hasta que acaben con nuestra paciencia Carga, apunta, dispara ¡Gracias!